No hay cambio, estéticamente es genial. Pues hay un coche de carrera que va con la sacanutería. Es lo que llamamos un ProTool. Y lo que tenéis es un coche que gira en una baldosa. Y frena en seco. Es increíble. Veamos ahora el interior que está acuartado. Tiene un toque retro, pero todo es actual. Guau. La consola es acerida. El volante regular de ese plan en vivo. Los indicadores son de la cota digital. Pero son los analógicos de agujas que saben mucho. Y lo bueno de los detalles, señor. Es que os retendrán. Los andréis para los del coche. Algo que realmente sería de fácil. ¿Sí? ¿Listo? Bueno para el interior. Impresionante. Genial. Y ahora sigamos con la dilación. Bien, hermano. Mira. Los de Chapa se volvieron locos. Paros customizados, parilla customizada y spoiler delantero customizado. Esa parilla no debería estar ahí. Es del 69 y no del 68. Correcto. Los aficionados a los camaros dirán. Pero, ¿qué es esto? Pero, la pintura es increíble. No quiero ni tocar. Es un negro básico. El más negro que utilizamos. Y además, acentúa a las líneas del coche. Me encanta el color. Es increíble. Hablamos de Icaport. Bien. ¡Pam! Dios. Aquí tienes un motor LS3 actual de 525 caballos. Y una transmisión 4L80E automática. Con sobremarcha y con la palanca de cambio personalizada. ¡Tiro! ¡No! ¡No! Juraos, pedimos el mejor motor que tuvierais. Eh... Y ese, ¿no? No puedo pedir nada más. Está perfecto. Perfecto. Es lo que querías. Por cierto, no tienes permitido conducirlo. Me parece bien. Sin problema. Pues lo prepararemos para el día a la casa. Hacemos el papelero y que los videojueres. Un placer conoceros. Igualmente. Era un bello solo, pero por la pena que ha puesto barril, ha merecido la pena. Y estoy encantado como él. ¿Cómo no hay bastardo? Tu coche es un cohete envuelto en aire. Todo aquel que lo vea se lo tendrá que llevar a casa. Yo lo haría. Así es como nos las gastamos por aquí. En el río, tu coche es una auténtica preciosa.